Considera la función definida en 0,4 por f de x igual a x cuadrado más ax más b si x está entre 0 y 2 y cx si x está entre 2 sin que entres 2 y el 4 sabiendo que f es derivable en todo el dominio verifica que f0 es igual a f4 determina los valores de a, b y c pues nos dan que es derivable, para que sea derivable tiene que ser continuo y para que sea continua el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda el 2 es el único punto peligroso porque estas dos funciones son continuas en donde están definidas el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x tiene que ser igual a f de 2 que me va a coincidir con el valor de la izquierda porque tengo aquí el igual y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x el límite por la izquierda sería sustituir 2 en la izquierda sería 4 más 2a más b f de 2 sería lo mismo que el límite por la izquierda y tiene que ser igual al límite por la derecha que es 12 de aquí tengo una ecuación para despejar a, b y c la segunda la saco de que es derivable para que sea derivable la derivada de ser continua por tanto la derivada que sería 2x más a si x está entre 0 y 2 y c si x está entre 2 y 4 sin que entre el 2 tiene que ser continua es decir que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada tiene que ser igual al valor de la derivada en ese punto y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x por la izquierda sería sustituirlo ahí 2 por 2 4 más a igual a c que es el límite por la derecha segunda ecuación ¿qué pasa? que tengo 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones don't panic keep calm and academic zero me dicen que f de 0 es igual a f de 4 f de 0 sería sustituir el 0 en la función sería b y f de 4 sería sustituir el 4 aquí igual a 4c y ya tengo 3 ecuaciones 1, 2 y 3 que me permiten hacer despejar las 3 incógnitas voy a poner aquí las ecuaciones puestas bonitas esta es 2a más b menos 2c igual a menos 4 a menos c igual a menos 4 y b igual a 4c esta la puedo usar del tirón para sustituirla aquí en la primera b igual a 4c me queda 2a 4c menos 2c más 2c igual a menos 4 y a menos c igual a menos 4 así que me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas muy fácil de corregir y de calcular a menos c igual a menos 4 me queda que a es igual a menos 4 más c o c menos 4 sustituyo a aquí me queda 2 por c menos 8 más 2c igual a menos 4 4c igual a 4 c me sale 1 a me sale 1 menos 4 menos 3 y b 4c 4 y ya tengo hecho cuánto deben valer a, b y c para que sea continua derivable y f de 0 sea igual a f de 4 hay que fijarse que hay tres condiciones para tres incógnitas ¿vale? 11 11 12 13 13 14